¿Qué ha sido una reunión muy productiva, muy positiva, con toda la mesa de enlace a nivel provincial, donde participó Federación Agraria, CARFE, Sociedad Rural Argentina y Coninadro. Ha sido una reunión de un intercambio fluido, digamos, donde las entidades fueron planteando algunas cuestiones puntuales y nosotros desde el punto de vista provincial fuimos comentando las herramientas que por ahí tenemos vigentes en determinadas problemáticas que ellos fueron planteando y dejamos abierta una agenda de trabajo continua como venimos desarrollando hasta el momento y bueno, seguir trabajando en forma conjunta. La participación del gobernador clave porque ha sido la primera reunión donde él ha recibido a toda la mesa de enlace, así que bueno, el gobernador ha podido contar en primera persona cuál es el trabajo que venimos llevando adelante esta gestión de gobierno en cuanto a distintas políticas productivas que apuntan fundamentalmente a acompañar al sector y a apoyar en distintas acciones vinculadas a subsidio de tasas de interés, a la conectividad que es tan anhelada en todo el sector productivo, vinculado a todo tema de infraestructura rural y demás. Así que ha sido una muy buena reunión y bueno, nos llevamos una importante agenda de trabajo.